hola hola bienvenidos a un vídeo bueno hoy venimos a casa de la vecina de cindy bueno ya sé que muchos la conocen vamos a ir a ver que quería venir a invadir la casa así que miren este era el color que les decía que si me gustaba estaba pensando este que me gusta cómo se ve así la combinación a la combinación bonita porque de lejos se mira bien chula no es porque esa es mi casa es bien bonita el río vengo de allá para acá que vengo para acá que combinación más bonita la que hice si es que resalta más cuando enciende los focos en la noche se ve más fuerte los colores mire pues este era mi gran movimiento a después de que fue a tomar café como se llaman las boladas que hicieron para changa esto es lo que estaba haciendo cuando ustedes me hablaron entonces como ya le había cocinado el plátano y había cocinado el majar ya prácticamente no hacía falta nada y sólo me vine de ahí me puse a hacerlas y miren dijo vaya mira está la vecina con todo ese es mi gran experimento que estaba haciendo más chiquita que estas son las que venden las que venden a dos por la cora sino que el día me quedé emocionada pues de veras que tenía ganas de comerme las empanadas y no no botarlo y así me lo dieron a cora no cuatro me dieron por el dólar si no venía emocionada que yo dije nos van a tocar unas cuatro cada uno con más de este diablo cuatro eran por todo si es que ahorita todo hace bien caro también caro todo si las tortillas también va porque antes yo creo que hoy cuatro dan por la cora si está bien caro todo yo tengo bastante tiempo de primero si compraba las tortillas pero el gran chuchal como compro tortillas solo para ellos un dólar mejor echar el aguacalado empezaba comprando un dólar me alcanzaban sólo para almuerzo y se yo y por qué se van tan las tortillas si solo a cada chucho le daba hasta cinco minas ya para hacer tenía que comprar otro dólar y eran dos dólares diarios al mes cuánto no era mejor compré el maíz para estarla echando yo mejor el aguacalado sí porque imagínense supuestamente dicen que el quintal ahorita hasta 30 de maíz porque por eso fue que le mermaron así a dar poquitas tortillas si ahorita cuesta no me va a preguntar pero he comprado tres dólares de plátano más el 1.25 de manjar de azúcar y la leche y creo que me han salido cinco dólares de empanadas hay que cree usted nombre es que no abundan más que ahorita en unos plátanos bastante si no pero bien chiquitos grandecitos mire a ese sí me dieron cuatro por el dólar a por cinco dólares porque quería empanadas y quería plátano frito frito para el desayuno las dos cosas es que esto supuestamente era para el café para mí para el sipote va pero como hoy no está vamos a compartir con la colonia a capellito que gonzález morán y aquí está la la dueña que no la deja sola y no ella siempre está conmigo de repente le agarra el rafael a creste la cristina no la cristina le gusta pasar bastante con y lo que me gusta a mí fija fíjense de que por ejemplo a veces está ahí en la tabla triste es mi favor de la tienda comprar fósforo una sola ella no anda diciendo no ahí se vaya rapidito a comprar por eso me gusta a mí como es ella desde que no le da pena nada y no está diciendo no a los favores si es para nada no es que la cristina fíjense que bastante dicen que ella tiene algo o sea tiene una gran carisma y es que si es que es bien bien contenta por rato le agarra feo porque también enojaba pero normal y por rato le agarra de llorar porque es normal y porque si es llorona la cristina vale cristina yo soy llorona no a veces si la agarra de andar llorando es que cuando le da sentimiento para que cristina pero a veces porque le vamos a dar a tu papá y a tu mamá pero a veces no se porta bien la bichita se gana a veces el aprecio de uno a la cristina a mí me la risa a veces cuando vaya el molino que se pone la maleta que va a vender a veces apenas va con la maleta pero ahí va a vender y vende si tiene suerte dice que vende aquel día llevaba unos alitos bien chulos y le digo que a mí o mucho me cuestan como tengo el hoyito muy aquí nosotros me los enseñó y ahí tengo un par que me regalaron como dos padres y me cuesta ponerlo no cristina aquí fracasaste en este intento de venta le digo porque no me lo puedo poner por muy cerquita del cachete aquí el hoyito este así lo tengo muy cerca entonces cuando me intento como es así va me intento meter así como que me agarra como para el cachete el voladito no me lo puedo poner y mucho me fastidia después me dale la oreja por ahora no lo compre vaya como no se puede poner arito es que yo no sé por qué la cristina no deja yo aquel día si la rogué para ponerle un par de arito y le dije que hasta que los iba a comprar y no quiso no mira que la vez pasada una prima que había venido hasta compraron el hielo para dormirle bien la oreja y ya después ya no quiso ya dios que mucho iba a doler de nombre ya medio dormido ya no o también le pudiera hacer con anestesia porque en crema ajá también una especie ni sintiera la crisis mire lo echaron hasta como tomar bien a echar tortillas viene cuánto quieres como el viejo no lo ha vendido pero eso sí despegan bien bonita las tortillas usar esa clase de cosas con las cosas esa con el comando yo por lo tengo cositas de plástico porque aunque sea de rita y porque a veces se derriten en la pupusa cuando pasa el el volteador así de plástico está pegado en el en el juego el volado ese pero es mejor así que está poniendo de este material porque mucho se raya si está todo pando pero no está tan rayado igual usted no ha notado que cuando usa plancha y hace carne que hacen así la posible sí por lo que se hacen pan a bien los comales esos otros de hierro rápido se empiezan a pandilla a saber que es lo que tendrán a ver cuál es el misterio de usar en esas cosas que se pandean porque las cacerolas no se pandellan porque quedan bien cabal bien normales no se pandilla como los comales quizás por la cosa delgadita no un día pues me dice yo la niña dice me dice porque tiene todas las pandas está plancha la mira me dice son los pedacitos de carne puesto ya está pando menos y así se hace sí para ponerle cosas a veces yo pongo costilla o así carne en un lado y pongo tortillas en el otro fritaje levantan de las tortillas ya queda pando y quedan medio sostenido en el en el poblado así a nivel y ahí todo se pandilla pero está pando o cuando uno lo pone así parado cuando uno lo saca de tortillas lo pone parado rápido se panda ajá bien raro no ella me iba entonces como le estaban pidiendo el vídeo de las tortillas una suscriptora entonces vino ella me dice echa las tortillas aquí medio va y yo le dije que si va porque como dice que ella le iba a terminar el gas y le digo más que se le puede terminar el gas y me dicen papi no hija me pero se puede pedir me dice y como ya voy con el subsidio le sale un poquito más barato ajá y entonces va le dije que si de ahí me dice bueno me dijo para poder hacer el vídeo que me están pidiendo medio y me dice hay que hacerlo entonces yo voy a echar las tortillas no que yo este ya me iba para la casa y ya hicimos el vídeo ya por eso no venía y fíjese que de esto no había grabado de verdad la canción no vino más antes según la que es una gran barbaridad que yo voy a hacer pero no viene yo la mami quizá ahorita empezando está porque salía a ver la vi parada aquí va es que según usted yo iba a preparar todo ajá yo ya tenía sacochado el plátano y el manjar ya lo tenía hecho y me eso es una barbaridad de manjar comer a una una horadita de 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 ay de baicena bueno mire aquí me va a quedar un dólar dos dólares bien salieron los cinco dólares así dándolos así pero demasiado así es como que le quite a uno imagínense cuánto hizo ahí de plátanos eran tres dólares y no eran como cuatro y algo pues nada no me no tiene chiste o los palos de siete pues vamos a ir a hacer las pruebas dijo provee va a decir usted de todas maneras no logró grabar lo demás así que vamos a ir a la mansión porque meten un chuchito no pero creo que con mi papi se fue la chuchita cuando yo venía iban para allá los dos ay como a ellos no les gusta andar así para arriba y para abajo y que es como la edad que ella tiene está todo son vagas igual a la Cristina vaya a ver que le dije ay que está mal dicho ah no lo supote pues miren va no pero no lo dice Alexis Alexis pero mire como que es niño que los chuchitos como que fueran gente a ellos todos entienden si por eso no me gustan los chuchitos porque uno los está regañando pero al ratito los llama ahí están los animalitos ajá es lo que sí me gusta porque ellos tienen la humildad que un ser humano no tiene si ¡Gracias!